¿Qué onda contigo? Bienvenidos a Tu Verosa Pura. El día de hoy voy a mostrarles fragancias económicas, unas opciones muy buenas, de cara a este enero 2021, que pues como todos sabemos, ahorita todo el mundo es felicidad, todo es sonrisas, alegría, hasta que nos llegue el estado de cuenta y empezamos ya con la cuesta. Y bueno, estas opciones no te van a dejar sin perfumarte y bueno, yo creo que te van a agradar. Entonces, comenzamos. Antes de empezar este video, deseo que tú y tu familia se encuentren muy bien y que pues este año que va a comenzar sea mejor que el que pasó. La verdad, te doy mis mejores deseos de todo corazón porque bueno, gracias a ti, este canal ya tiene más de 400 suscriptores, más de mil horas de reproducción acumulada y más de 20 mil vistas en tan solo medio año, que empezamos más o menos en julio, este canal. Y bueno, yo la verdad estoy sumamente agradecido, vivo con Dios, a la vida, a mi familia y a ustedes que hacen posible que pues cada vez que haga este video lo haga con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, te mando un abrazo y vamos a empezar con el video. Voy a empezar esta selección de perfumes del más caro al más económico. Y bueno, vamos a empezar con la Bestia Negra Club de Nuit Intense Man de Armaf. Un perfume que como sabes es el clon más cercano, según algunas reseñas, a la mítica y famosa y muy clonada Creed Aventus de Creed. Y bueno, este perfume pues emula, aunque tiene una salida un poco amarga, ese limón, incluso agro. Hay mucha gente que no le gusta ese aroma, a mí sí me gusta, pero sí por algo le dicen la Bestia Negra porque esta cosa dura horas. Entonces, lo aplicas en la ropa, esto va a estar oliendo hasta el otro día fácil. Y aunque ya es un perfume muy masificado, yo creo que por lo mismo ha ido poco a poco bajando su precio. La verdad no sé si ya ha sido reformulado o no. Digo, a mí me tocó comprarlo cuando tenía ya la tapita esta negra. Creo que cuando salió era la tapita o el spray plateado. Dicen que duraba más, la verdad no me costa. Pero pues yo la verdad, yo no, para qué quiero un perfume que dure más, porque esto sí dura bastante. Y bueno, es un perfume que tiene ahí la base ahumada, tiene piña, tiene cedro, me parece que tiene cedro. Tiene un almiscle muy característico de esta línea. Y bueno, este perfume pues anda saliendo alrededor de $700 a $900 pesos. A veces lo encuentras un poquito más caro, pero yo creo que si sabes buscar, lo vas a encontrar a una muy buena oferta. Entonces pues la primera opción, Club de Nuit Intense Man. Como segunda opción, Vibrant Leather de Zara. Bueno, otro clon más de Aventus de Creed. Y bueno, realmente puedes comprar cualquier fragancia de Zara. Más o menos andan entre $500 pesos hasta $700 pesos. Estos perfumes, pues la verdad son muy sintéticos, pero hay, están sacando clones e inspiraciones muy, muy cercanos a los originales. Y bueno, este perfume a mí me encanta porque quizá fue uno de los primeros perfumes que compré de Zara. Realmente nada más he tenido tres. Pero, bueno, a lo mejor la duración no es el fuerte de estos perfumes. De algunos pueden ser que sí, pero el aroma está exquisito. Ideal para la oficina, espacios un poquito más cerrados. Incluso para algunas citas, si no quieres gastar mucho dinero. Zara, la verdad, ofrece muy buenas opciones a unos superprecios. Entonces, yo te recomiendo que si vas a ir a oler a alguna tienda de Zara, pues nada más te sprayes dos o tres, algo mucho. Porque llega un punto en el que, pues ya, como que te saturas muy fácil con el alcohol. No sé qué ingrediente tengan aquí que, como que te empiezan a saturar y ya, ya no empiezas a oler. Entonces, este, pues yo te recomiendo Viber Leather. Porque es un perfume muy versátil, al igual que Club de Nuit Intense Man, creo que lo puedes usar todo el año. Y bueno, pues si quieres un perfume muy versátil, esta es una muy buena opción. Entonces, Viber Leather de Zara. Y bueno, la siguiente opción es Cool Water de Davidoff. Un perfume que, pues, una parte, pues, verde, acuática, ambarada. La verdad, es un perfume que, pues, yo creo que ya lo usan incluso aromatizantes de hoteles en la playa. La verdad, esto yo leo el líder en algunos hoteles. Y bueno, este perfume, la verdad, me trae unos recuerdos increíbles. Una fragancia que, pues, muy noventera. Creo que salió en el 88, si no me recuerdo. Pero bueno, muy noventera. Un perfume que, este, la verdad, a mí me encanta. A mí me lo regalaron, curiosamente, en un intercambio de regalos el año pasado. En la empresa, donde trabajo. Y bueno, mira, no le he ocupado mucho porque, pues, he tratado de darle juego. Pero, pues, por lo menos le he bajado más que algunos perfumes, incluso, de diseñador que tengo. Y bueno, este perfume anda entre 450 pesos hasta 600 pesos. Lo he encontrado en Amazon, en el Mercado Libre. La verdad, es un perfume que, pues, no creo que alguien se dedique a clonar este tipo de fragancias. Porque, pues, de plano no les saldría nada. Pero bueno, un perfume que cumple. La verdad, huele, a lo mejor, las primeras dos horas. Ando proyectando ahí, más o menos. Ya después de la tercera hora, cae muy feo. Y bueno, yo creo que de tantas reformulaciones, esto, pues, al menos en mi piel me anda durando unas cinco horas. Ya cuando mucho, ya después tengo que volver a replicar. Pero bueno, creo que por el precio no te duele nada. Entonces, una muy buena opción para esta cuesta de enero. Cool Water de Davidoff. Y bueno, en la siguiente opción, pues, cualquier fragancia de catálogo. Yo te muestro aquí Blue Intense de Lebel. Esta casa francesa de fragancias por catálogo. Y creo que es una de las fragancias que más vende esta casa. A mí me gusta mucho porque tiene un parecido muy, pues, similar a Polo Blue o de Parfum. Y algunas de esas fragancias azules, acuáticas. Una fragancia que, pues, la verdad, te anda durando unas seis horas. Mi hermano, pues, la usa casi diario. Es prácticamente su fragancia firma. Y, bueno, su piel proyecta muy bien. A cada rato se anda comprando ahí algunas botellas. Y, bueno, hay que aplicarse, la verdad, con consideración. Porque, pues, dos sprays, la verdad, no te hacen gran cosa. Él sí se anda aplicando bastante. Y, bueno, estas fragancias andan más o menos en 400, 500 pesos. Creo que a veces hay promociones en donde si compras dos de estas, te hacen un ligero descuento. Y, bueno, te regalan a veces relojes y, bueno, hay un montón de promociones. Y, bueno, yo ya he mostrado también por ahí uno que se llama Devo's Magnetic. Que es una fragancia un poquito más dulce para invierno. Levemente especiada. Es una muy buena opción como para el frío. Y esta es una muy buena opción para el calor. Entonces, pues, Blue Intense de Lebre. Y, bueno, en el siguiente puesto, el perfume Matanichos. El monstruo de monstruos de las fragancias económicas. Nautica Poyash. Un perfume, pues, la verdad, muy atractivo en relación al costo-beneficio. Porque dura bastante. Y pagas más o menos entre 350 y 450 pesos. La fragancia más vendida de Amazon. Aquí arriba te voy a dejar la reseña que ya hice de este perfume. Creo que fue uno de mis primeros videos. Y, bueno, a mí me da un olor como a tuna, melón. Tiene ahí una parte amaderada, verde. La verdad, es una fragancia muy, muy rica. Si quieres cumplidos, esto seguro te van a dar cumplidos. Incluso más cumplidos que en fragancias de diseñador. Y, bueno, también si no quieres gastar mucho en fragancias en la oficina o a donde vayas. Esta opción, la verdad, está súper bien. Yo conozco personas que usan este perfume desde hace años. Y no han cambiado y son felices. Entonces, pues, bien por ellos. Porque, pues, yo tengo una adicción. Entonces, pues, la opción económica para esta cuesta de enero. Nautica Poyash. En la siguiente posición, con un valor más o menos de 400 pesos en promedio. Color Me White. Yo tengo el Color Me White de Color Me. Hay bastantes perfumes de esta casa que hace, pues, clones o inspiraciones de perfumes de diseñador y de nicho. Y este, por ejemplo, fue un regalo de un amigo y suscriptor del canal, Eduardo Quiñones. Y, bueno, este perfume huele a, pues, uno más que se inspira en el Creed Aventus. Tiene una salida, pues, cítrica, un poco marina. Tiene té verde, cuero y almizcle. Entonces, pues, esto pinta mucho a ser otro clon de Creed. Y, bueno, un perfume que, pues, te anda durando unas 3, 4 horas. La verdad, al menos en mi piel no me dura mucho. Pero creo que si quieres usar algún perfume, incluso cuando vas de viaje o quieres traer ahí el perfume de la mano a la oficina. Y, pues, tienes alguna reunión. Este, esta fragancia, la verdad, está súper bien y súper económica. Esta es la presentación de 50 mililitros. Creo que te va a dar cuesta un poquito menos. Y, bueno, hay perfumes también de 100 mililitros. Y, bueno, aquí la caja, pues, la caja muy básica. La verdad, es un perfume, pues, ahora sí que puedes esperar un perfume que cuesta como de 300 a 400. Entonces, pues, la opción para esta cuesta de enero. Color Me. Bueno, en el siguiente puesto, la casa árabe Al Rehab con sus roll-ons de 6 mililitros a 140 pesos, 150 pesos con nuestro amigo Alejandro Romero. Y, bueno, la verdad, no me voy a detener a explicarte uno por uno porque, digo, ya es reseñado como 6. Te voy a dejar aquí arriba el link o la liga que veas, pues, la lista de reproducción de estas fragancias. Y, bueno, tú sabes que mi perfume favorito de esta casa es Sultán o Sultán de Al Rehab. Perfume, pues, cítrico, amaderado, amizclado, muy fresco. Dura muchísimo. A mí me dura, pues, las 8 horas y eso que nada más me pongo en los puntos de pulso. Un perfume que está durando unos 3, 4 meses y lo usas diariamente. Entonces, pues, si le compras a Alejandro a unos 5 o 6, pues, ya tienes prácticamente para todo el año y puedes ahí repartirlo por estaciones. Entonces, la casa de Al Rehab es otra muy buena opción para esta cuesta de dinero. En el siguiente puesto, y si 140 pesos se te hace todavía mucho dinero, tenemos esta opción que yo creo que te va a gustar mucho. Es Old Spice de, pues, la casa esta de Zorantes de Old Spice. Y, bueno, aquí ellos también venden ahí una loción. Es, me parece, son o de Toledo o de Cologne. Pero, bueno, este perfume huele, pues, a bebería vintage. La verdad es un perfume que huele, o sea, crema de afeitar. No huele en sí a desodorante, pero a mí me encanta porque, pues, tiene ahí una muy buena estrategia de marketing en donde dice aquí en la caja de que, pues, si tu abuelo no hubiera usado esta fragancia, posiblemente tú no estuvieras en la tierra. Entonces, pues, da a entender que es un perfume que, pues, sí es vintage, pero en su momento llegó a gustar y a usarse bastante. Y, déjame decirte que yo lo he usado. A lo mejor el performance no es el fuerte de este perfume, pero si tú lo único que quieres es traer perfume, oler bien, además del desodorante, esa es una muy buena opción por 80 pesos, 100 pesos más o menos. Entonces, pues, yo creo que ya ni el salario mínimo, entonces ya con esto, la verdad, te va a ir súper bien. Y, bueno, Allspice para la cuesta de enero. Y, bueno, ya como última opción, si de plano no quieres gastar en perfumes, pero quieres oler bien, pues, la verdad, el desodorante es como Axe. Cualquier desodorante de Axe, todas estas son unas mini bestias, porque la verdad, esto dura, pues, bastante, aparte de que te mantiene limpio, no hueles a sudor. La verdad, son perfumes que proyectan muy bien, te andan durando, este, pues, algunos, al menos aquí dicen que duran más de 48 horas. La verdad, no estoy muy seguro, este es desodorante, no antitranspirante. Y, bueno, la verdad, son muy usados entre los jóvenes que van a preparatorios, secundaria, que, pues, evidentemente, a lo mejor no tienen los recursos como para andar gastando en perfumes de más de mil perros. Entonces, pues, ahora sí que para ir a la universidad o a la escuela, esta es una muy buena opción. Y, bueno, por ejemplo, de estos, yo los compré hace poco y yo creo que mi favorito es este que es de cuero con galletas. Entonces, tiene un aroma muy peculiar. Algunos de ellos dicen que sí se parecen a algunos perfumes de diseñador o perfumes así, incluso nicho. Bueno, pues, yo, la verdad, uso muy poco Axe, yo uso más perfumes, que diga, desodorantes que no invadan o que no se mezclen con el perfume porque a veces como que opacan o arruinan o esa mezcla a lo mejor ya no resulta muy buena. Pero, bueno, por $35 a $40 pesos, este tipo de cosas, pues, la verdad, te van a mantener perfumado, vas a oler bien, te vas a sentir limpio, fresco. Y, bueno, pues, estas serían mis recomendaciones y opciones para esta cuesta de enero. Así que ya te la sabes, como TV te tratan, pero como güeyes te recuerdan, por favor, quédate de casa, lávate bien las manos. Feliz año 2021. La verdad, nuevamente te deseo y te reitero mis mejores deseos para ti y tu familia. Te mando un abrazo a distancia, pues, a toda la audiencia de México. Tengo audiencia en Argentina, en Chile, en Colombia, Venezuela, Paraguay, España, Letonia, Estados Unidos y todos los países de los que me han estado escribiendo. La verdad, les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho y a performarse. Hasta luego.